Reflexiones Amazónicas con David Landa Bien, saludamos a esta hora a David Landa. Buen día, David. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está el clima allá en Moyobamba, en San Martín? Buen día, mi querido José. Sí, está muy bien, muy fresco, como normalmente es. Creo que ya pasó la tremenda sequía que sufrimos. Creo que ha sido la más intensa de las últimas décadas. Y creo que el río Amazonas llegó a su nivel más bajo histórico. Superó el récord de 2010, al parecer. Y pues, pero hoy a fresco, saliendo de un tema bronquial un poco leve. A tus órdenes, mi querido José. Muy bien, vamos a hablar hoy día del extractivismo en la Amazonía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos que hay una explotación intensiva de recursos naturales? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En realidad, la intervención a la Amazonía, todo este bioma maravilloso, se produce para Perú, para Colombia, para Brasil, sobre todo en Brasil, ¿no? Basándonos en mitos sobre la Amazonía, y uno de esos mitos es la productividad, la riqueza, la exuberancia de la riqueza del territorio amazónico, de los suelos amazónicos, ¿no? Entonces, se empiezan a trabajar, por ejemplo, el tema de la agricultura expansiva, la agricultura masiva, la inmigración, la toma de posesión del territorio amazónico, bajo el prurito de que los suelos son muy ricos, ¿no? Y eso es un mito, el mito que también pudo tener un expresidente nuestro cuando volaba sobre la Amazonía y se imaginó que la ceja de selva y la selva podría ser la despensa del Perú, ¿no? Y así se empezó a promover la construcción de la carretera marginal de la selva. Cuando no es cierto, la riqueza de la Amazonía no está en el suelo en sí mismo, que de hecho es muy pobre, sino en el ciclo de nutrientes de la biomasa, ¿no? De todo lo que tenemos acá. Y para tratar de explicarlo de una manera muy rápida, los nutrientes están en la vegetación, en las hojas, ¿no? Ahí están contenidos el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el calcio. Y cuando estas hojas caen o los árboles se desploman, lo que sea, empiezan a actuar los microorganismos, hongos, etc., para producir la descomposición. Y de esa manera el nitrógeno, fósforo, el potasio y el calcio que estaba en las hojas va a ir al suelo descompuesto como jarasca o materia orgánica descompuesta y va a ser absorbida nuevamente por las raíces y nuevamente se forma la masa moscosa. Si nosotros quemamos, incendiamos, como lo que hemos pasado en los últimos tiempos, esta tragedia en la Amazonía, estamos incinerando y rompiendo ese ciclo de nutrientes y estamos debilitando absolutamente el suelo y la recuperación es muy lenta y no solamente estamos hablando de bosque, sino lo que como consecuencia del bosque ya existe, que son toda la biodiversidad compleja que tiene la Amazonía. Entonces uno de los mitos que ha producido esta intervención para una explotación extractivista masiva de la Amazonía es el mito de la fertilidad de los suelos, ¿no? Y claro, luego hemos tenido como una de las intervenciones más terribles también es el tema grífaco, ¿no? Y eso que estamos sufriendo el maderero y el petrolero, ¿no? Ahora, esto ha tenido cambios significativos, ¿no? Puede traer beneficios económicos, pero también causar problemas tanto ecológicos como sociales, entiendo. Definitivamente. De hecho, que primero se intervino a la Amazonía sin entender lo que pasaba en el idioma amazónico, ¿no? No ha habido ahí una, digamos, un acercamiento a interpretar la Amazonía desde un punto de vista científico sobre la cual podamos concluir nosotros metodologías técnicas de intervención en la explotación de aquello que queríamos explotar, ¿no? Así, por ejemplo, uno de los mitos es que la madera acá es inagotable. Entonces tenemos una intervención para una explotación madera intensiva y cuando no es inagotable, ya no tenemos, ya se ha agotado el cedro casi, ya se agotó el acabo casi, y ya se agotó el tornillo casi, y así vamos bajando y ahora estamos buscando madera porque no se trabajó procesos de recuperación o de reemplazo o reforestación de los mismos elementos, ¿no? con rodales, semilleros de cedro, caobo, lo que fuese, y no se han cumplido, por el otro lado, en los planes de operativos anuales de intervención y explotación madera, la responsabilidad que tenían de reponer lo que se estaba extrayendo. Entonces se extrayía, se extrayía, se extrayía en el pensamiento mitológico de que todo es infinito, ¿no? Entonces, eso ha traído grandes beneficios económicos, pero si ponemos en la balanza de repente ese beneficio económico con el factor ambiental ahí ya no es un beneficio económico, es un beneficio, digamos, marginal y el daño económico es muchísimo mayor porque afecta a las comunidades, ¿no? Y ahora lo vemos en el tema del oro, ¿no? El oro, la actividad minera, que es una actividad salvaje en la Amazonía, que no solamente genera deforestación, que no tendrá mucho impacto en comparación con la agricultura migrante, pero está creciendo en los últimos años exponencialmente, ¿no? Tenemos ya un incremento en el último lustro de más o menos un 400% de la superficie afectada por minería ilegal, sobre todo, y artesanal, ¿no? Y luego, en la parte formal de explotación minera, también no hay seriedad, como no lo hubo en los planes operativos anuales de manejo de concesiones de bosques para explotación maderera, y tampoco se introducen otras tecnologías de explotación minera que pueden ser no a tajo abierto definitivamente para eso, no es el servidor amazónico, sino a explotación subterránea, como se hace en Costa Rica, ¿no? Entonces, ahí hay temas que hay que ir subsanando en este asunto del extractivismo en la Amazonía, ¿no? Y el tema petrolero, ¿cómo se presenta en la Amazonía? Tú que eres conocedor en el tema, esta extracción, esta explotación petrolera, ¿cómo se presenta? Bueno, hay recursos petroleros que tiene la Amazonía, y definitivamente cuando no hay una fiscalización adecuada de cómo se interviene la explotación petrolera, vamos a tener consecuencias nefastas, ¿no? Y me refiero de que el Estado cumple su rol en exigir a las compañías petroleras que manejen con estándares ambientales adecuados a su actividad y ahí hay un desorden y un manejo no amigable ambientalmente de la explotación de este recurso. Y se producen descuidos, negligencias, que traen como consecuencia que se produzcan algunos deterioros de sus sistemas de distribución del petróleo o conducción del petróleo y se producen los derramas. Eso por parte de la empresa. Pero como no hay una integración y distribución de los beneficios de una manera adecuada a las comunidades que de alguna manera su territorio está siendo, sobre todo comunidades indígenas, está siendo afectado con esta explotación petrolera, entonces algunos hemos tenido conocimiento, y eso es público, han roto, han saboteado estos conductos de transporte del crudo y se producen también los derrames y hay una especie de extorsión a las empresas petroleras y claro, eso conduce a que se destruyan grandes extensiones de la Amazonía por contaminación que no solo afecta al espacio contaminado, sino tiene un efecto concatenado que va a contaminar aguas, va a destruir la biodiversidad acuática que tenemos y esos efectos son vastos. Se estima que el tema petrolero afecta más o menos anualmente en todo el bioma amazónico unas 6.000 hectáreas. Aún así, aunque la cifra puede parecer pequeña en contraste con la inmensidad del bioma amazónico, pero es significativa, no debería ser afectada indebida y negligentemente ni siquiera un hectáreo en la Amazonía. Ahora, este tema que tú mencionas, los derrames que son producidos de manera intencional, esto es un hecho bastante delicado, que además se remonta a hace muchos años. ¿Por qué? Porque también, hay que decirlo con nombre propio, en algún momento ocurrió estos derrames, lo que siempre se ha pedido es un resarcimiento económico, o sea, tenía una doble intencionalidad. Sí, exactamente, por eso decía un momento que era una especie de extorsión, ¿no? Y ahí también hay una negligencia por parte de las empresas, de no haber tenido el acercamiento con las comunidades y hacer llegar los beneficios a las comunidades, pero es que no es la responsabilidad directa de ellos, sino es la responsabilidad del Estado que recibe el beneficio. Ese canon tiene que ser distribuido de una manera, diríamos, virtuosa, eficiente con las comunidades, ¿no? Mejorando su sistema educativo, mejorando su sistema de salud, mejorando su sistema, digamos, sus herramientas y capacidades tecnológicas para lograr su bienestar, el mejoramiento de sus condiciones de vida. Nada de eso ocurre por parte del Estado. Estas comunidades están absolutamente abandonadas y, claro, es un terreno propicio para los avivatos, algunos punjiendo de apus, líderes de la zona, para que ocasionen este tipo de cosas que tú mencionas, porque hay pruebas de aquello que se han hecho con amoladoras, se han perforado el oleoducto y se han producido los derrames y luego culpan a la empresa petrolera en sí misma. Entonces, hay una culpabilidad, hay una responsabilidad del Estado de traer bienestar a esas cosas. No regalarles, porque eso del populismo, de llegar y regalarles las cosas es totalmente nefasto y, sobre todo, en estas comunidades, ¿no? Si no, en estas comunidades hay que acercarles mejorando su condición de vida que ya mencioné hace un momento. Sobre todo las condiciones educativas y de salud, ¿no? Entonces, y propiciando que crezcan, ¿no? Yo siempre veo ahí el ejemplo de las comunidades, algunas indígenas de Estados Unidos, ¿no? Claro que la legislación también es diferente. Ahí en el subsuelo es el que es dueño de un espacio, también es dueño de lo que contiene el subsuelo. Y aquí es diferente, porque aquí el subsuelo es de parte del Estado. Y si es del Estado, entonces el Estado que se minimiza de aquello tenía que cubrir las necesidades de esas poblaciones, ¿no? Y ahí hay una gran deficiencia que hay que solucionar. De alguna manera, esa ausencia de una acción eficiente de los funcionarios estatales y de una mirada inclusiva a las comunidades indígenas trae como consecuencia la aparición de esas actitudes delincuenciales, ¿no? Y que tiene un impacto ambiental significativo, ¿no? ¿Y cómo estábamos mirando el tema de la agricultura, esta expansión de la agricultura, pero es desordenada? ¿De qué manera afecta? Bueno, siempre decimos acá en el espacio RCR de que si nosotros no logramos manejar o establecer ya políticas de ordenamiento territorial, y por favor, si algunos funcionarios no lo saben, se los podemos explicar. El daño va a seguir creciendo y vamos a tener fenómenos meteorológicos mucho más graves que van a afectar a las poblaciones y a los ecosistemas en general, como incendios, sequías prolongadas, etcétera. Porque la agricultura, digamos, migrante, extensiva, una cosa es la agricultura extensiva que ya está regulada en Brasil como grandes plantaciones de soya que estamos viendo ahí, etcétera, entonces eso ya le están poniendo un freno en Brasil. Y otra cosa es la agricultura desordenada, el posicionamiento desordenado del territorio como lo que tenemos aquí en Perú. En realidad la agricultura es la culpable del 80% de la deforestación de todo el biome amazónico, o sea, del 80% de esa superficie tamaño de la República de Colombia que ya se deforestó en la Amazonía. Eso es gravísimo. Si no ordenamos el territorio, no va a parar eso. Y eso para Perú es una responsabilidad ya no exclusiva del gobierno nacional, sino mayoritariamente de los gobiernos subnacionales, sobre todo del gobierno regional y, digamos, la parte que corresponde al manejo de los recursos naturales y gestión del medio ambiente. Entonces, si no paramos esto, vamos a tener una desgracia. Y la agricultura obviamente está vinculada a lo que están mostrando ahí ustedes, que es la ganadería, ¿no? Hay también ese famoso mito de que con la ganadería intensiva vamos a mejorar las condiciones. No, con la ganadería intensiva, y no estabulada, lo que vamos a lograr es deteriorar más el ambiente amazónico y vamos a sufrir. Las comunidades que vivimos adentro vamos a tener periodos de sufrimiento realmente dramáticos en el futuro, ¿no? Entonces, hay que controlar eso con el ordenamiento territorial e invocamos de este programa que de una vez establezcan políticas en ese sentido. Nadie les está implementando, ¿verdad? Muy bien, mi estimado David, como siempre, muy agradecido por esta comunicación a través de reflexiones amazónicas en RCR, Red de Comunicación Regional. Tenemos varios temas que iremos desarrollando semana a semana sobre un tema que me parece de mucho interés, ¿no? Las actividades, el extractivismo en la Amazonía, y conocerla, rubro por rubro, y de qué manera puede beneficiar, pero también cómo puede afectar al tema ecológico y al tema social. Te agradezco, no sé si tengas algo que agregar, David. Agradecer, como siempre, a RCR, que creo que es el medio que está mirando con mucha atención a la Amazonía, el único que tiene, digamos, permanentemente este enfoque de reflexión amazónica, y que nosotros agradecemos muchísimo acá a RCR y a ti en particular, mi querido José. Un abrazo, hasta la próxima semana. Saludos, conversamos con David Landa, representante del colectivo Mollibamba, 500 años. Reflexiones Amazónicas, con David Landa. ¡Gracias!